Nuestro relato corto de terror se llama El Loco Bajo la Cama y dice más o menos así. Esta es la historia de una joven de Tlaxcala, una joven que su nombre es Sara. Sara de pequeña le temía la oscuridad hasta que adoptó a un perro, un perro que le haría compañía durante muchos años. Durante todo ese tiempo, Sara sabía que debajo de su cama siempre estaría su perro con ella, acompañándola, y si tenía miedo, solamente tenía que extender su mano, sabiendo que su perro la lamería hasta quedarse dormida. Así pasaron los años, Sara se hizo adulta, hasta que una noche en la radio, escuchó que cerca de Tlaxcala estaba en la búsqueda y captura de un temeroso asesino. Sara, acompañada de su perro, se metió bajo la cama, extendió la mano al borde y su perro, como todas las noches, comenzó a lamerla. Sara se durmió de estirón, muy rápido, y al despertar, la sorprendió que su perro no hubiera dejado de lamer su mano. Se preguntó de por qué. Al abrir los ojos, se levantó, miró hacia abajo de la cama, y vio que el perro estaba muerto. Y la persona que estaba lamiendo su mano, no era nada más y nada menos que el asesino que estaban buscando. Y la persona que estaba muerto,